Mucha emoción es la que se vive en cada una de las batidas en el Joaquín Barros Machuca, lugar donde se juega el primer campeonato de softball Jaguares Football Club, que se realiza de manera exitosa en la ciudad. El torneo avanza de muy buena manera, inició el 19 de diciembre, ya estamos en la segunda ronda, en la cuarta o quinta fecha, estamos como para finalizar por ahí como para el 20 o 25 de febrero, se ha desempeñado de muy buena manera, tenemos 10 equipos, tenemos la oportunidad de incluir a las mujeres, que en el día de la final la vamos a premiar a la mejor jugadora, a la mejor batidora, invitar a toda la gente barranqueña para que venga al primer campeonato de Jaguares Football Club, al estadio Joaquín Barros Machuca, donde se está jugando de lunes a viernes, de 6 y 30, hay un partido a las 8 y 30 el segundo juego. Este campeonato que inició en el mes de diciembre además involucra a las mujeres que también hacen parte de este deporte. Pues yo empecé desde los 10 años, participé en intercolegiados con el Instituto Técnico Superior de Comercio, participé en nacionales intercolegiados con Selección Santander 2005, y pues ahorita retomando el del 2016 con un club femenino que formamos, que se llama Steel Ladies. La invitación está abierta para que de lunes a viernes usted vaya a disfrutar del mejor softball de la ciudad.